... ¿Cómo están amigos? Aquí estamos junto a Diego La Torre, soy Rodolfo de Paoli y los invitamos a vivir, sentir y disfrutar de este encuentro. ¿Qué tal Rodo? Un saludo a todos en sus casas que nos acompañan en este espectáculo extraordinario. Ahí están sonando las primeras estrofas del himno como bien marca la tradición de este tipo de encuentros. El campo de fuego impecable, ¿no? Sí, impecable. Realmente una alfombra estar yendo para jugar por abajo. Hay que tener cuidado con el viento, Rodo. Es muy fuerte e inconstante. Va variando rápidamente. 5, 4, 3, 2, 1. Ya estamos disfrutando del partido. Rompe la defensa con ese pase. ¡Vengan, amigos! 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 Todo con su mirada. Balón largo hacia adelante. ¡Le pegó al arco! ¡Increíble lo que se perdió! Ya sabemos que le pega durísimo. Pero esto no se gana a base de cañonazos. Hay que meter la pelota ante los tres palos. La tira lejos de su campo. 15 minutos apasionantes nos quedan. Y el árbitro la cobra. Estiro libre. Tira el centro. A Isaac es lateral. Levanta la cabeza y mira. El juez invalida. La jugada de estallas de línea. Posición fuera de juego. Hijo de puta, 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 hijo de puta. Se fastidia por ese pase. Gran pase. Están atentos para cortar. El árbitro mira el reloj. Nosotros también lo miramos. ¿Qué marca el reloj? El reloj marca 45 minutos. Tiempo de descansar. Se ha terminado este primer tiempo. A pesar de la falta de goles, fue un primer tiempo bastante bueno. Los primeros minutos fueron intensos, con buenas combinaciones, varias situaciones. Ojalá salgan de la misma manera a jugar el complemento. Todo está demasiado igualado. Seguimos cero por cero. Intenta un pase al vacío. Fijate como el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales adelantados, casi como volantes. Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona. Y además suma gente al circuito ofensivo. Y el árbitro la cobra. Es tiro libre. Eh, para mí era una amarilla cantada. Pero el árbitro entiende que no. Se ha salvado de la tarjeta. Mete el centro. Cuidado. A ver si es córner. A ver si saque de arco. No, no. Es córner. Ahí, tiro de esquina. Saca el centro. Escucharon los gritos. Hay que tener paciencia. No nos apuremos que ya va a llegar. Busca un comparero. No. Qué buena pelota, amigos. 15 minutos apasionantes. Nos quedan. Falta infracción. Hay tiro libre. Saca el centro. Debió abrir el marcador. Qué partido tan tenso. Linda chance de gol. Puede ser. Tira al centro. Abre la defensa con un paso entre líneas. Juega con los marcadores de punta bien adelantado. Buscando presionar al rival en la salida. Y también tiene ventajas ofensivas. Sí, por supuesto. Participan de la circulación. Y hasta funcionan como extremo para llegar al fondo. Eso sí. Tienen que hacer un gran esfuerzo. Un gran recorrido para subir, bajar. De manera permanente. Hasta aquí no han podido romper la igualdad. 90 minutos parejos. 90 minutos dramáticos. A continuación. A continuación el alargue. La orden del árbitro. Y ya se está jugando al alargue. Veremos si las piernas y las cabezas le responden ahora. Juega una pelota larga hacia adelante. Se equivoca con el pase. No interceptan. Es un pase que rompe la defensa. Esto es córner, esto es córner, esto es córner. Sí, señor. Es córner. Ahí, tiro de esquina. ¡Qué buena pelota, amigos! ¡Pilagro en el área! Se lo vio demasiado ansioso por meterla. Me parece que fue eso. Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta. Era buena, pero le faltó precisión. Y de esta manera concluye esta primera parte del alargue. Y de esta manera concluye esta primera parte del alargue. Amigos del fútbol, aguanten, corazones, aguanten. Ahora sí, esto es lo último y nos vamos. 15 minutos más y se acaba todo. Está realizando un gran juego de equipo. Aquí vemos algo esencial y a la vez olvidado en el fútbol. El pase corto y sencillo como herramienta de ataque. Se va con todo hacia adelante. Atención con este disparo. ¡Hace un remate! Allí se retira con esta gran ovación. Se fastidia por ese pase. ¡Gran pase! Hay situación complicada para el ribay. Los jugadores están fusilados. Terminaron con lo justo. Volvemos. Arranca la definición. Mucha tensión. Mucho nervio. Un momento magnífico del fútbol. ¡Tiro al arco! ¡All! ¡Excelente! Definición excelsa. Exquisita. Definición del ejecutante. Este le pega fuerte. Allí va. ¡Remata! ¡All! Le rompió el arco. Gran definición. ¡Gran! 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 Este le pega fuerte. Allí va. ¡Remata! ¡All! Le rompió el arco. ¡Gran definición! Le va a pegar el capitán. Ahí va. Llega el remate. ¡Gol! Gran disparo. La puso pegada al palo derecho. Impecable ejecución. ¡Gol! ¡Gol! Notazo zurda. La manos izquierda. Le pegó. ¡Atajó el arquero! Notable el arquero. Magnífico. ¡Qué bien el arquero! Si no paraba esa pelota el partido se podría haber complicado mucho. ¡Gol! 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 Vamos, nos despedimos. Como siempre, gran trabajo allí en el campo. Como siempre, un placer, Ariel. Nos reencontramos cuando haya más fútbol por Telefe. A continuación, nada. Amar después de amar por Telefe. A ustedes, gracias por su compañía. Tengan ustedes muy buenas... ¡Gol! 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 ¡Gol!